Ay wey, no, no mames Ya puedo ganarme mil pesos Mil por dos chavales No te vayas mi amor Gente, hoy estuvimos probando los juegos de 9F Así que pues hoy fue la dinámica del día de hoy Del video del día de hoy La cosa es que no pensé que fuera a salir como salió Todo fue súper bien Obviamente son juegos difíciles Así que mucha precaución amigos Si se quieren registrar El link lo van a tener en la descripción Pero por favor, cuidado gente Cuidado que no se les bicie Que no sea dañino y peligroso para su bolsillo Pero pues en el video del día de hoy Me fue demasiado bien La dinámica del juego es esperar a que el astronauta Multiplique demasiado la cantidad de apuestas Pero sin que se te vaya el astronauta Así que es peligroso, es riesgoso Puedes perder todo de un tiro Pero también lo puedes multiplicar por... Mil Mil de apuesta Confirmar Deseadme suerte amigos Voy yo Carnal ya le entendí Me espera al 2 En cuanto dé 2 Yo le cliqueo ¿Por cuánto se me iba a multiplicar? Pudo haberme hecho 9 mil pesos 10 mil 11 mil 12 mil 13 mil Ah no si 17 mil Lo pudo haber hecho por 17 mil A ver Voy, voy, voy Por 500 baros Lo dejo en un por 2 Y ya me largo Por 2 y me largo Perdí Es que así como Así como me puede dar tiempo De multiplicarlo por 13 Puede ser luego, luego A ver Voy a apostar yo por 500 Esa no fue apuesta mía Retíralo en 3.3 Te hago caso Godak Te hago caso a ti papá 3.3 No, no voy a llegar güey No voy a llegar güey Ya Sí Güey, no me las va Uy, si hubiera llegado güey Mira, 3.3 Puto Godak Cabrón, eh 350 Esta no es mía, eh Todavía no es mía 4.5 Ah, 4.5 es mucho No sé, no sé ¿Ve este cabrón? Pudo haberlo multiplicado por 20 Por 30 La verga Me las voy a jugar por 4 Lo bueno es que son 350 O sea, no es tanto O sea Sí Pero No voy a ver Sí Iba a llegar yo a 2 nada más Ah, ese soy yo Por 2 Le voy a dar por 2 y ya Ya Sí, ganancias Son ganancias güey Por 225 me aviento 4 O lo hubiera hecho por 250 Para que cerraren 1000 A ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy Por 4, eh Dije que 4 Lo cierro en 4 2 Sí, no me iba a dar chance 200 por 4 Jalo Esta es mía Sí 200 por 4 200 por 4 200 por 4 Ya Ya Lo siento güey Cagué Cagué Si hubiera llegado cabrón Tengo que volver a llegar a mis 5000 Amigos 500 por 3 500 por 3 ¿Ve lo que me hubiera hecho güey Por 60? Por 503 Dije Algo me dice que No Se va a ir luego, luego Pero ya dije que por 3 Se va a ir luego, luego Ah, bueno Ya no se fue tan luego, luego Pero sí se fue Otro por 3 Otro por 3 Otro por 3 Otro por 3 No Tengo el presentimiento En que no se va a ir O sea En que sí se va a ir antes ¡Por 2 güey! A huevo A huevo gente Ah, mira Por 5 Si iba a quedar Eres un pussy Dije que por 3 güey ¿Llegó a 3? Este lo va a hacer por 2 Por 1.7 Iba a decir 1.7 a este Y ahorita ya arriesgamos Chido en otra Ve güey, ni llegó Lo hago un 1 por 7 Por 7 güey Por 7 güey Por 7 güey No, no llegó Otra Por 7 Vamos mi amor Por 7 Por 7 Por 7 Por 7 Por 7 Otro por 7 Esto si llega güey Vas papi Por 7 güey Apostando como loco güey Si llega güey No llegó Me espera Al por 7 Este si llega 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 al por 7 Por 2.2 Se nos fue la racha mi gente Ay no mami Ay güey Si le gané Le gané por 7 milésimas O centésimas de segundo Cuando aparece cancelar apuestas Que no es mía Por mil La próxima llega hasta por mil Si cabrón Va a llegar a 1 güey En 2 En 2 si me largo güey Y ni va a llegar al 2 Me las juego Por 3 Ya Verga hermano Ah bueno No estuvo tan mal Le voy a dar un por 4 Por 4 Por 4 Por 4 Me las juego por más No mames Que si me las puedo jugar por más 4.2 Y ya Ah mira Por 7 Iba a ser por 7 Creo Creo que esta va a durar 1.4 Ya Earning son earning Gente Earning son earning 2.4 2.4 2.4 Esta es larga No lo creo 2.4 Les dije Esta se viene larga señores Y va a ser en un Por 3.3 Para subir a los mil barotes Por 3.3 Güey Por 3.3 Por 4 Aquí me espero por 4 Apuesta 500 Y te va a salir 2.7 Vemos carnal Ah nice Gracias por ese A Carlos Por 4 les dije ¿Verdad? 900 varones Ah mira Llegó alguien más Y mi nanes Gracias mi nanes Gracias papi Gracias mi gente Grande Grande mi gente Por 10 Güey ¿Por qué No le hice caso Al frinope Por 17 Me cagas Esta la voy a hacer larga Esta la voy a hacer Por 6 Ya llegamos a las 30 Descargas ¿Verdad amigos? Esta la voy a hacer por 6 Let's go Gente 30 descargas Chat Recuerden participar Descarga en el Ay güey No no mames Ya puedo ganarme Mil pesos Me pude haber hecho 3 mil Después de buenas rachas Me viene para abajo Todo gente Así que hasta aquí 42 Ya tengo 5 mil Ya lo recupere Gente los 5 mil El del astronauta Es el besto Güey Aquí le voy a dar En un por 12 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 Hubiera ganado 45 mil ¿Te imaginas? Vale No mames Que si la armo Por 12 Les dije Güey Ah Fuck Mil por 2 Chavales No te vayas Mi amor Ah Ah mira No estuvo tan mal 1.4 Ya la verga 12 12 12 12 12 12 12 12 Esta si presiento que va Por 2 Llega por 20 ¿Creen? Tengo el presentimiento De que si llega por 20 Por 4 Ya Por 4 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 Si va por 12 Brother Ahorita le doy a por mil ¿Cuánto tiempo chat? 2 cerrado Güey 2 cerrado Tengo un presentimiento Bien cabrón 2.5 Ya Wow Güey Güey Este juego es el más hermoso de todos Por 2 Por 2 Por 2 Por 2 Por 2 Por 2 Ahí está Gracias a los que votaron Porque vuelvo a meterle 5 mil varos Güey Por 2 Ah mira no fue Vamos a hacer un por 7 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 Confiábamos bro Va el por 7 papá Ah Fuck Por 2 2.5 ¿Qué presentimiento tiene en chat? 4 A la verga 4 La que sigue no va a estar tan alta Así que le voy a dar en 1 Por 1.5 1.5 Dije Me quedo en 1.5 Ahorita le voy a meter por un 6 Ya llegué a los 10 mil Ya llegué a los 10 mil chat Let's go Cabrón Por 6 Dije Se va a ir antes No mames 750 Por 11 Ey no estuvo tan mal Este si lo voy a agarrar muy rápido Este lo voy a agarrar super rápido Por 4 1.4 Este va a ser por 1.3 Más rápido todavía Ah dije que este iba a ser más rápido Ay wey Casi eh Casi se me va Casi se me va